Son las 9.55 horas paraguaya, estamos acá en el aeropuerto de Concepción, fuimos escoltados por la Fuerza Tareas Conjunta, en este mismo momento uno de ellos nos está filmando, nos sigue filmando, nos filmaron todo el tiempo. Desde que iniciamos nuestra delegación humanitaria avisamos al Ministerio del Interior, tuvimos una reunión con el Vice Ministro Pablo Ríos avisando que esta delegación se iba a trasladar hasta el norte del Paraguay en Concepción. Nos íbamos a alojar en Iguillagú, así mismo fue, llegamos el 19, ayer llegamos a Iguillagú donde se hizo presente un hombre que se hizo llamar Osvaldo Candia, de asunto mayor Osvaldo Candia, de asuntos civiles, derechos humanos de la FTC, diciendo que se ponía a disposición de lo que nosotros y nosotros queríamos como delegación. Hoy arrancamos al mediodía del hotel tratando de llegar hasta el Cerro Guazú, hasta las comunidades indígenas para entablar una conversación con ellos y con ellas, que es lo que vinimos a hacer como delegación. En la búsqueda de Lichita, una niña que está desaparecida hace más de siete meses, sin que el Estado paraguayo active ningún tipo de mecanismo para buscarla. Nosotros no venimos a hacer ninguna función pública al Estado, simplemente venimos a relevar qué es lo que pasa en este territorio y nos damos cuenta que la manera en la que nos tratan acá, a las compatriotas, a las compatriotas y a esta delegación de argentinas y argentinos, es esta, la expulsión del territorio del Paraguay. Supuestamente porque no dimos aviso al comandante en jefe de la Fuerza de Tareas Conjunta, cuando sostuvimos una reunión con el viceministro Pablo Ríos y sostuvimos una reunión también con la directora nacional de migraciones, el apellido es Ángela Arriola. Esta es la situación actual en la que estamos, no vamos a dejar de denunciar que hay una niña migrante paraguaya desaparecida. Esta delegación está compuesta por argentinos, por un colombiano, por una paraguaya migrante en Argentina y nos sentimos sumamente violentados que nos saquen de Concepción del norte del país de esta manera. Yo quiero hacer una indicación y un agradecimiento a estos hombres y mujeres valientes, militantes, activistas por la vida, en paz, pensando que entramos a un país libre, democrático y que podíamos desarrollar nuestra actividad como militantes de derechos humanos en una acción internacionalista. Acabamos de venir de un país muy conflictivo como Colombia y no nos pasó lo que nos pasó en Paraguay. Nosotros queremos decirle al presidente Mario Abdo Benítez que por ahora esta delegación forzosamente se retira, pero que la misión no ha terminado, que la misión va a volver y va a volver con todas las garantías y mucho más amplia.